Los generales también ya se han enviado, por ejemplo, todo el material para estos comicios. Se está distribuyendo este material también en las provincias. Si bien desde hoy día estamos empezando el armado de maletas hasta el 10 de octubre, sin embargo el cronograma para la remisión de las maletas empieza desde el domingo. Y a los que no van a ir a cumplir con esta designación de jurado, que es parte de la estructura del orden electoral, será considerado como falta, y la falta tiene una sanción que es el 40% del salario mínimo nacional. Hace dos semanas atrás hemos capacitado a más de 3.224 notarios electorales. Los hemos hecho en grupos separados por cada una de las circunscripciones electorales y hemos logrado capacitar efectivamente a nuestros notarios electorales. Nosotros lo que queremos recordar a la población es que están habilitadas tres opciones de voto, el voto válido, el voto blanco y el voto nulo. La ciudadanía puede tomar la mejor determinación que ella vea. En realidad lo que nosotros estamos motivando como tribunal departamental en los más de 16 eventos de información pública que hemos ejecutado hasta la fecha es que las personas, las y los ciudadanos que están habilitados tomen una decisión informada, conozcan las propuestas de los candidatos, sepan qué están proponiendo para el país y en el marco de ello tomen una determinación. ¡Suscríbete al canal!